hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de jaimito dibuja en esta ocasión haciendo un vídeo un poco más interactivo para que nos conozcamos un poco mejor me presento mi nombre es jaime para los que no me conocen soy quien está detrás de los vídeos de los dibujos de mi canal y en esta ocasión vamos a hacer una serie de vídeos explicativos mostrándoles un poco como yo realizo las ilustraciones comentándoles y dándoles un poco de mis consejos que he aprendido y quiero enseñarles cómo lo hago yo así que sin más que decir comencemos a esta serie de vídeos vamos a hacer una ilustración desde cero paso a paso voy a comentarles lo que se me ocurra en el momento enseñándoles un poco y vamos a trabajar entonces con el programa de photoshop en nuestra tableta gráfica entonces vamos a proceder a abrir nuestro programa de photoshop tengo la idea de hacer dos personajes de dc comics dos personajes icónicos ya saben cuáles son batman y superman extrañamente en ningún momento de mi vida los he dibujado así que siento que es una buena ocasión para para iniciar para hacerlo desde cero entonces vamos a hacerlo abrimos photoshop antes que nada tenemos que tener bien claro la idea de sobre lo que vamos a dibujar como les comento en mi caso vamos a hacer entonces un batman y un superman y yo ya tengo algunas referencias que he tomado de google sacándolas sobre una épica escena de pelea entonces vamos a abrirlas aquí en nuestro photoshop vamos a abrir todas nuestras referencias aquí las tengo en una carpeta además de eso tengo una especie de imágenes que nos van a servir como anatomía para de pronto no desproporcionarnos algo como si fuese una guía no somos profesionales en esto entonces tenemos que tratar de hacerlo lo mejor que podamos y tenemos entonces por aquí lo que es una imagen sobre el cuerpo sobre el torso una anatomía de un super hombre un model sheet de batman aquí tenemos otro por aquí tenemos tres proporciones y por aquí tenemos lo que es la referencia que les estaba comentando esta es una épica escena de pelea me pareció interesante la forma en la que está ubicada la cámara y me pareció espectacular para hacerlo en nuestra ilustración y desde aquí es donde vamos a empezar entonces nosotros a ilustrar qué vamos a hacer vamos a crear entonces nuestro lienzo vamos a hacer un nuevo lienzo vamos a llamarlo batman versus superman como consejo personal me gusta que el tamaño sea bastante grande para que al momento de nosotros compartir la imagen o publicarla si se agrandó se pone más pequeña no se deforme demasiado entonces lo ideal es trabajar en un estándar de dos mil y tres mil píxeles según mi opinión en este caso vamos a trabajar entonces dos mil quinientos por mil ochocientos no pongamos de dos mil vamos entonces a pasar nuestra imagen de referencia a nuestro lienzo lo es muy fácil pasar lo vamos a darle clic en la herramienta de selección nos ponemos sobre la imagen y vamos a arrastrarla directamente a nuestro lienzo y aquí la pegamos cuando la tengamos aquí vamos a utilizar nuestra tecla de shift para que no se nos deforme para que sea grande de manera proporcional y vamos a ubicarla de manera que nosotros queramos lo dimos otra vez a la selección y aplicar para que se nos acomode vamos a ir a la aquí a esta parte que dice opacidad vamos a bajarle la opacidad por allá a 50 diría yo que está bien para encima de ella hacer lo que es una especie de un boceto las personas dicen que las referencias es como copiar en este caso las referencias son muy importantes e incluso profesionales aún las usan o se usan más bien en estilo de imágenes se toman directamente una fotografía haciendo una pose para que les quede más fácil dibujarla entonces no es copiar si sacas una referencia que hay que tener cuidado si literalmente vas a copiar algo y en este caso no vamos a tomar una referencia porque vamos a crear un dibujo propio listo entonces ya teniendo esta imagen aquí vamos a crear una nueva capa y vamos a bloquear esta capa de la referencia vamos a ponerle un nombre que se va a llamar referencia es muy importante ponerle nombres a cada cabo para que no se nos vuelva un desorden y después no sabemos en qué lugar está cada cosa nos paramos sobre el boceto 1 y bueno antes de comenzar es muy importante siempre guardar el archivo para que no se nos vaya a perder entonces vamos a guardarlo vamos entonces a hacer una especie de esquema mental sacando figuras muy básicas para que nos vayamos haciendo una idea sobre cómo hacer la posición de los personajes tomamos nuestro lápiz en negro y vamos a hundir a esta herramienta que está aquí en esta esquina que lo que nos va a permitir es tratar de simular lo que es un lápiz en la vida real listo qué quiere decir que cuando nosotros hagamos presión muy fuerte sobre la tablet se va a generar un trazo fuerte y si hacemos un trazo muy liviano muy suave entonces el trazo va a quedar más claro esa herramienta nos permite hacer eso si la tenemos deseleccionada pues va a ser un trazo uniforme y no nos va a permitir generar como si fuese un lápiz entonces vamos a hundirla para en este caso hacer el boceto el tamaño lo tenemos en 14 me parece bien por ahora lo podemos dejar ahí es pequeño igual vamos a hacer es un boceto vamos a sacar entonces lo que es las formas más que todo los puntos de articulaciones son muy importantes para nosotros sirviendo si nos va quedando bien si si estamos trabajando bien nos vamos de seleccionando lo que es la parte de atrás de la referencia ahí podemos ver más o menos que sí sí se nos está apareciendo bien vamos bien entonces vamos a seguir vamos a seguir con el otro personaje perfecto tenía planeado en esta escena que batman fuera este de acá batman y por acá superman entonces teniendo nosotros esta perspectiva básica sobre el boceto y la idea lo que nos queda es agregar volumen proporciones musculatura y seguidamente empezar entonces a caracterizar el personal esta serie de vídeos van a ser un poco cortos para que no se vuelvan tan aburridores y para que los podamos visualizar y no queden tan largos en el siguiente vídeo entonces vamos a hacer lo que es la musculatura y el volumen y por ahora pues los invito para que se suscriban al canal para que sigamos creciendo en suscriptores les agradezco muchísimo a las personas que siguen viendo mis vídeos no olvides dejarte de un like para yo seguir haciendo esto que me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo